Hola, mi nombre es Ana Paula, estoy en el salón de belleza Alexander Style. Mi primera experiencia fue muy buena, en realidad solo venía por un corte de cabello. Bueno, me sugirió un tipo de tinte diferente, me hizo un corte de cabello diferente y me maquilló. Estoy aquí nuevamente para otro cambio, que espero que les guste, los invito a que lo vean, para que conozcan más de lo que hace Alex. Cinco, cuatro, tres, dos. Vamos a hacer un cambio de imagen. Y con la imagen de nosotros no debemos de jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!